Isaías 44 de Nueva y 20 La insensatez de la idolatría Los formadores de imágenes de talla Todos ellos son bondados Y lo más precioso de ellos para nada es útil Ellos mismos son testigos para su confusión De que los ídolos no ven y entienden ¿Quién formó un dios? ¿O quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán abusados Porque los artífices mismos son hombres Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán Y dirán He aquí Porque los artífices mismos son hombres Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán Y serán avergonzados aún El herrero toma la tenaza Trabaja en las ascuas Le da forma con los martillos Y trabaja en ello con la fuerza de su brazo Luego tiene hambre Le faltan las fuerzas No bebe agua y se desmaya El carpintero tiende la regla Lo señala con albagre Lo labra con las cepillos Le da figura con el compás Lo hace en forma de varón A semejanza de hombre hermoso Para tenerlo en casa Corta cedros Y toma ciprés y encina Que crece entre los árboles del bosque Planta pino Que se crie con la lluvia De ese sirve luego el hombre para quemar Y toma de ellos para calentarse Enciende también el horno Y cuece panes Hace además un dios Y lo adoro Fabrica un ídolo Y se agudilla delante de él Parte del leño quema en el fuego Y con parte de él se calienta Prepara un asado y se sacia Y después dice Haré del resto una abominación Me postraré delante de un tronco de árbol De ceniza se alimenta Su corazón engañado Y le desvía Para que no libre su alma Ni diga no es pura mentira Lo que tengo en mi mano derecha Así dice Jehová Rey de Israel Jehová de los ejércitos Yo soy el primero Y yo soy el postrero Y fuera de mí No hay Dios Amén